¡Venga, repito! Tercer traste, uno, dos, un momento, tocamos todos juntos, tres, primera cuerda, abajo, la primera cuerda, abajo, uno, dos, tres, cuatro, sí, hola. Hola, buenos días, perdón por llegar a Andes, que vengo de recoger a una luna nueva. Hola, hola, bienvenida. Ella se llama Maripak y es de Colombia. Hola, Andes, yo soy Estela, la próxima y música. Mira, aquí hay un polines. ¿Qué tal te fue el partido, José? Yo, pues me di un golazo. Pero si eres portero. Pero porque me tocó una jugada, subir y remate de cada décimo el rival. Oh, vale, perdón. Hoy tuve ayer ese de la Murga. Yo estaba de pequeña, pero porque mi madre iba, pero ya no estoy. Yo quiero apuntarme en una, tío. Pues te podrías apuntar a la mía. ¿Cuál es? La de ti tanquito. Pero son muchas horas de ensayo. Pues ayer estaba tocando la batería. ¿Y tú qué hacías en Colombia? En Colombia tenemos un baile típico que es la cumbia y la bailábamos siempre en ocasiones muy especiales. ¿Y tú conoces la Murga? No. ¿Quieres conocerla? Vale. Pues adelante. Una noche en el asayo, rebuscando en el local. Para hallar una patina en un armario fui a buscar. Un paquiz o un ajedrez, pero nada le encontré. Solo vi una tabla muy cuadrada, pintarás con letras raras. Hola. Hola. Buenos días. Somos alumnos de la edad de Puerto Rosario y queríamos buscar información sobre las Murga. Y queremos buscar el archivo. Sí, sí, sí. Pueden pasar. Esta es la zona corte de un tubo y pueden consultar libros antiguos. Miren a ver si encuentran algo. Y por favor, los libros antiguos sí, tienen mucho cuidadito. Y por favor, los libros antiguos sí, tienen mucho cuidadito. Y por favor, los libros antiguos sí, tienen mucho cuidadito. Guau, qué chulo. Y encima es tan francés, qué guay. Y es del año 1839. Chicos, estaba buscando la base de datos y no encuentro nada sobre lo que buscan. Si quieren, pueden consultar en el archivo insular. ¿Saben dónde es? Sí, porque no lo habíamos pensado antes. Muchas gracias por avisar. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos buscando información sobre las murgas, fotos, vídeos, lo que sea. Vale, ese tipo de información no la pueden encontrar aquí, puesto que no tenemos ese tipo de fondo, dado que las murgas no traen ese tipo de fondo. También relativamente es un fondo muy jovencillo, por decirlo así. Donde lo pueden encontrar, esa información es la asociación de murgas que hay aquí en Puerto Aventura. Vale, muchas gracias. De nada, chao. Chao. Es raro que no haya nada en la biblioteca ni en los archivos. Sí, es súper extraño. Sí, se supone que es algo muy importante de las Islas Canarias. Ay, pues mi primo está loca en Bucín, nos podemos hablar con él, a ver si nos da alguna información. Vale. Equipo, escucha otra vecina. Disparse al micro, no está al micro, pero bueno, no sobróles de hacerlo porque después estamos y no nos va a pasar en baño, ¿vale? Un, dos, tres. Un, dos, tres. La murga se crea en unos antiguos componentes, antiguo director. Allá por el año 99, 2000, siendo ellos estudiantes en, estudiando en la laguna, pues se habla de crear una murga cuando terminaran los estudios y llegaran aquí a Fuerteventura. Pues así fue. La murga, cuando ellos terminan sus estudios, llegan a la isla y se crea lo que es la murga Los Gambusinos. Y no hace falta saber cantar, no hace falta, lo único que se pide es un poquito de responsabilidad, de que la gente se involucre y nada, y echar una mano en lo que sea por el grupo. Y unos valen para, unos días hacen unas cosas, otros días hacemos otras, pero al final están todos unidos y ya no la mano. Y ser responsable con, con letras, ir a ensayar, puntuales también, que aquí ya ves que estás atrás de los cinco minutos y yo te estoy diciendo la hora. Dice el tutorial que hay que unir las manos y poner la luz muy baja, todo el mundo callado hay que encontrar con cuidado, los espíritus hoy nos hablan. Hay alguien por ahí que nos quiere decir, manifiestate hoy a los presentes, ya nos puedes hablar o te puedes mostrar. Bueno, somos, hombre, Gambusinos no es solo Gambusinos, porque ya también tenemos un amor infantil, los Gambusitos, y somos un colectivo bastante grande, somos 55 cantando, no 55, pero después hay extras, 20 y pico personas que hacen de extras, hay maquilladoras, hay técnicos de sonido, técnicos de luces, hay músicos. Estamos hablando de que cuando nos trasladamos, por ejemplo, a Gran Canaria, pues vamos 90 y pico personas directamente a trabajar por la murga. Con el paso de los años hemos estructurado mejor los ensayos, solemos ensayar inicialmente dos días en semana, y a partir de ya llevar dos meses, pues un mes y medio, dos meses, ya empezamos con tres, cuatro días. Pero sí es verdad que al principio ensayábamos muchísimo más, lo que pasa es que ahora ensayamos mejor. Está estructurado por grupos, por voces y están audios y letras, cada uno cuando llega al ensayo ya ese audio lo ha visto en casa. Ese ha sido uno de los saltos de calidad de la murga en los últimos años. Más de la mitad de la murga, yo creo que un 70, 75% llevan más de 10 años, compartiendo muchos meses al año, compartiendo momentos buenos y no tan buenos. Y siempre somos una piña. Cuando decimos somos gambusinos de nuestra segunda familia es porque realmente es así. Cuando salimos de la isla representamos a Fuerteventura, de norte a sur, y para nosotros, pues lógicamente es un orgullo cuando hemos ido a concursar a Las Palmas de Gran Canaria, pues muy orgullosos de llevar el nombre de Fuerteventura y somos majoreros. El primer premio de interpretación. Para la murga, los gambusinos. Fue el momento en el que los gambusinos hicieron historia en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Se convirtieron en la primera murga de otra isla que se llevaba este galardón. Yo creo que tenemos una familia bonita, gente que tira mucho del carro y que con el paso de los años, de todas las generaciones, tenemos gente de todas las edades, pues con el paso de los años hemos logrado ser una gran familia. Yo creo que es lo que nos define ahora mismo. Creo que tenemos un grupo especial y eso la gente lo ve. Aquí se hace lo que diga yo, 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 también lo confuso como diga yo, 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 ya no hay más murgas te lo digo yo, 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 y la camarada la camisa yo, 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 todo lo que haga siempre mando yo, solo yo. Todo lo que haga siempre mando yo.